Y es para la honra y la gloria del Señor. Hazlo como quieras y hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un paso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejas. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un paso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer pasar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu confianza, una alabanza en lugar de tu quejas. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. La терри misión. Quiero ti confianza en la tempestad. Entonces te voy a hacer pasar.